Cuarto bloque de arquitectura Ya compartimos diseño, ya hablamos de piscina, hablamos todo lo que refiere a tener impacto de color para disfrutar la temporada estival Y en ese impacto de color de disfrutar la temporada estival Hay unas plantas que a mi particularmente me encantan y que dan un toque muy interesante al jardín Porque donde quiera que haya salvias dentro del jardín, ustedes van a tener mariposa Va a estar lleno de colibrí, pica, flor, porque les encantan las salvias Y las salvias combinan muy bien con gramiñas, hacen un paisajismo súper interesante Pero para hablar muchísimo de salvias, la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez La salvia agoranítica es una salvia que tiene una altura aproximada de 1 metro, 1 metro 20 Esta comienza a florecer casi desde fines de primavera, florece todo el verano hasta el otoño Las flores son de color, pueden ser azules, violáceas o la argentina sky que tiene una coloración de flor que es celeste, pálido Se reproducen por división de mata, rápidamente van poblando al lugar donde uno las instala Al terminar el ciclo se seca toda la parte aérea Entonces en la primavera, antes de la primavera debemos de podar toda esa parte seca Y la planta vuelve a rebrotar desde la base En general son plantas que les gusta mucho más la media sombra, más que el sol directo Si es en un lugar con sol directo, tiene que ser un lugar que sea ventilado Es decir, que el calor no se acumule porque si no las hojas empiezan a tomar una coloración amarilla, pálida Junto con esto necesita un suelo bien drenado y agua Les dije los tres colores que existían Y bueno, en realidad estas plantas combinan perfectamente con hemerocalis, con gramiñas Y se puede hacer toda una serie de combinaciones con una gran cantidad de herbáceas peremnes También las podemos ubicar, por ejemplo, con arbustos Puede ser la rosa iceberg blanca que contrasta perfectamente con el lilo o con el azul de estas albias Y bueno, la particularidad que rápidamente van a ocupar un espacio dentro del jardín Es decir, que si queremos plantas o flores de rápido desarrollo y crecimiento La tenemos que tener en cuenta Y ahora vamos a continuar con las otras tres Una es la Procurrence Esta salvia es una salvia rastrera Sumamente estolonífera Le gusta la media sombra y los lugares sombríos En realidad el color de su hoja es un verde pálido Esta es una salvia que no llega más allá de los 25 o 30 centímetros Y las florcitas aparecen en la primavera en unos tallitos muy etéreos Son florcitas de color celeste, azulada y blanca Ideal como cubresuelo Y para ubicarlas en un lugar, por ejemplo, debajo de los árboles O entre arbustos o lugares donde existe mucho espacio vacío Sumamente invasora Es decir, en muchos casos Cuando ya la planta ha desarrollado demasiado Se pasa una cortadora de césped Y la planta vuelve nuevamente a brotar Después tenemos la coccinea Que casualmente la he visto en un vivero en estos días La coccinea tiene flores rojas En realidad las hojas son parecidas a la guaranítica Tienen el borde semiacerrado Es una planta que también le gustan los suelos drenados Necesita sol En general, por lo menos todas las sabrias necesitan medio día de sol Estas flores rojas Aparecen durante toda la... Digamos, entre fines de primavera Y el verano Después teníamos, les había dicho, la oliginosa La salvia oliginosa Llega a alcanzar hasta 2 metros de altura Es una salvia que tiene una coloración de flor Más bien un celeste pálido Y esta flor se desarrolla en tallos Que llegan a medir hasta 2 metros de altura Es decir, por este motivo Es importante que esta salvia se la combine adelante Con arbustos que le hagan de contención Porque tienen tendencia a volcarse Está bien combinarlas, por ejemplo, con Penicetum rubrum Con verberes de hoja bordó Es decir, con aquellas especies que nos brindan las tonalidades Bordó o rojizas Es decir, siempre teniendo en cuenta de ubicarlas detrás de algo Que las contenga En realidad esta planta también cuando llega el invierno Toda la parte aérea se seca Entonces debemos después podarlas Cuando empieza la primavera la podamos al ras Y la planta vuelve de nuevo Es sumamente rústica Y por el motivo que desaparece durante el invierno Llega a tolerar bajas temperaturas Bueno, con estas cuatro Que se las recuerdo Guaranítica, Uliginosa, Procurren y Coccinea Completamos las salvias nativas Seguimos hablando de color en el jardín Y en particular ahora vamos a conocer un cultivo de Lilium Un cultivo que está aquí en el Conicet A cargo del ingeniero agrónomo Marin Angeli Hacia allá vamos y vamos a ver la maravilla y el esplendor Que aquí vamos a encontrar Bueno, bienvenido al programa Pablo Y contame un poco este cultivo que tienen aquí en el Conicet Exacto Este es un predio del Conicet Dentro de este predio Que es el Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca Existen varios institutos de investigación Al que nosotros pertenecemos es el CERSOS Que es Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida Es un instituto de investigación básicamente agronómica Es un instituto de doble pertenencia Vale decir que pertenece al Conicet y a la Universidad Nacional del Sur Yo soy profesor en la Universidad Nacional del Sur E investigador de Conicet Y en este predio en particular lo que hacemos es investigación de tipo biotecnológica Que se realiza en laboratorios, en invernáculos de investigación Y investigación de lo que llamamos tecnología de cultivo Que es adaptación tecnológica de cultivos Que en nuestro caso en particular es de bulbosas ornamentales Contame un poco como es el camino Algo hablamos en el otro invernáculo Contame como comienza esta historia Bueno, nosotros trabajamos Con la especie que más trabajamos es Lilium Lilium es una ornamental, una bulbosa ornamental Que se utiliza principalmente para flor de corte Es una planta también de jardín Una planta que también se puede conseguir como planta en maceta En los viveros Pero básicamente la gran producción es de flor de corte La producción de flor de corte Se realiza en los cinturones hortícolas más importantes De las ciudades Buenos Aires, La Plata Y ellos usan como insumo un bulbo importado de Holanda Con los costos que tenemos hoy en día De los bulbos importados por el valor del euro Tenemos una dificultad Que es un costo muy alto de producción Debido al bulbo principalmente Y ahí nace un interés en producir bulbos nacionales No había nada de experiencia O sea, lo que es producción de bulbo de Lilium Era casi inexistente Solamente una experiencia aislada de algún entusiasta Entonces, bueno, decidimos encargarlo esto De forma, como un estudio científico Decir, bueno, encontremos el mejor lugar para producir bulbos Encontremos las mejores condiciones Y adaptemos la tecnología holandesa a la nacional O sea, no tenemos los servicios que tienen los holandeses No tenemos los sistemas de riego que tienen los holandeses Y el clima lógicamente no va a coincidir Entonces tenemos que generar una tecnología local Para esto decidimos hacer un ensayo en red Que consiste en siete localidades diferentes del país Hacer ensayos gemelos de diferentes híbridos de Lilium Para producción de bulbo Partimos de un bulbito propagado Es un bulbo muy chiquitito Que tarda dos años en llegar a ser un bulbo de calibre comercial Entonces multiplicamos todo aquí Enviamos a los diferentes sitios Que son Tucumán, Mendoza, Mendoza Capital, Malargue En Chuguta hay dos sitios En Bahía Blanca y en el Hilario de Escazúbio Allí montamos estos ensayos gemelos En los cuales las plantas crecen durante dos años De ahí tomamos datos, lógicamente Información que nos va a ser útil para saber Cuál es el mejor lugar Qué limitantes hay para producción en algunos lugares Qué ventajas tienen algunos híbridos en algunos sitios Otros híbridos en otros Y de allí logramos bulbos de calibre comercial El resultado hasta ahora es que en todos lados se puede producir Pero hay sitios que tienen ciertas ventajas Luego de esto Perfecto, tenemos el bulbo Pero ese bulbo va a terminar como una flor de corte Entonces lo que hacemos es evaluar Lo que es la fase de producción de flor de corte Tomando bulbos de los diferentes sitios Los volvemos a traer aquí Y aquí los probamos Qué es lo que vemos en este invernáculo Es un ensayo en el cual probamos En este caso son siete híbridos Donde tenemos plantados bulbos Iguales en cuanto calibre De los diferentes sitios Y evaluamos cuanta diferencia puede haber entre ellos Porque si bien los bulbos tienen el mismo calibre Puede haber una diferencia en el tiempo de llegar a la floración Una diferencia en la altura de la vara Se veíamos que hay plantas Exacto, se nota bastante bien que hay ya parcelas cosechadas Porque ya florecieron Y otras que todavía no florecieron Eso es un adelanto en la producción Que para un productor de flor de corte puede ser un dato interesante Sacar las flores un mes antes o una semana antes Puede ser una diferencia importante comercialmente Y es lo que estamos evaluando aquí En cuanto a la producción de flor de corte Es una... El cultivo de lilio es un cultivo relativamente sencillo Si lo comparamos con la rosa O el clavelo ¿Por qué? Porque es un cultivo Que no hay que hacer manejo sobre la planta No hay que podar No hay que pinzar Solamente se planta el bulbo Con ciertos cuidados El bulbo tiene que ya tener una vernalización O sea, haber tenido un periodo de frío para poder brotar Y el bulbo brota y cumple su ciclo Y uno tiene que acompañar ese ciclo Con riegos, con fertilizaciones Con algún tratamiento agroquímico eventualmente Si aparece algún problema de plagas o enfermedades Hasta llegar a la floración Y el momento de cosecha en realidad Por eso que en este invernáculo no hay tanta cantidad de flores abiertas El momento de cosecha es cuando el pimpollo Más adelantado tiene ya el color definitivo Y el tamaño definitivo Pero antes que se abra Antes de abrir ya es momento de cosecha ¿Por qué? Porque la vara tiene que llegar a la florería Con la flor cerrada Si la flor se abre Se quiebra, se lesiona El polen mancha mucho los pétalos Y esto es algún defecto Entonces lo mejor es que le abra al florista Si yo cosecho una vara de 4 o 5 pimpollos Con el primer pimpollo coloreado más avanzado Sin abrirse Yo garantizo que el resto de los pimpollos Van a llegar a abrir en el florero De la ama de casa O de la de los florales que se trata ¿Cuántas variedades hay aquí? Acá evaluadas hay 7 Hay alguna más que forma parte de las borduras Nosotros en total hemos evaluado A lo largo de 5 años de trabajo No menos de 20 híbridos diferentes El híbrido tiene diferentes grupos de híbridos Y tiene diferentes características Hay híbridos que tienen la característica De tener flores mucho más grandes Aunque dan menos flores por vara Hay híbridos que son mucho más rápidos Es una ventaja para el productor Esto más que para el consumidor Hay híbridos que tienen colores más pastel Otros que tienen colores más fuertes Y bueno, un floricultor tiene que surtirse De bulbos de diferentes híbridos Para poder ofrecer a los floristas Una gama amplia de colores De formas de flores Algunas son más fragantes Otras no Es una diferencia interesante Y en nuestro caso en particular Hace un año terminamos un proyecto De desarrollo y transferencia de tecnología Que fue financiado por la Comisión de Investigaciones Científicas De la provincia de Buenos Aires Que financió parte de un proyecto La otra parte la tuvo que financiar Un productor Justamente para que le transfiramos Al productor la tecnología generada Y hoy por hoy Hay un productor Hilario Casubi Que está empezando a hacer Bulbos de Lilium A campo A campo Y está empezando a venderle ya A algún productor de flor de corte Con tecnología generada Por nosotros Realmente muy muy interesante Y creo que muchísimos No sabían De este cultivo aquí O de estos ensayos Así que muchísimas gracias Por habernos dado esta nota Y espero que ustedes Realmente aprecien La labor que hacen Desde este lugar Desde esta institución Para lo correspondiente A la tecnología aplicada Al cultivo Muchísimas gracias Les agradezco a ustedes Por darnos la oportunidad De mostrar lo que estamos haciendo No, por favor, gracias Bueno